Espero por favor no te vayas. Bienvenidos a mi vida. Soy el profesor Hermes José González. Muchas gracias por su atención, de verdad. Estamos llevando unos estudios del libro de Job. Y la gente me pregunta a mí, ¿usted es predicador? No, soy profesor. Soy el profesor Hermes José González. Me gusta la parte de la enseñanza y por eso estoy aquí queriendo aprender de la Palabra de Dios. Y como quiero aprender, quiero ver cómo salen estos videos y si salen bien, bueno, amén. Y si no, pues seguimos haciendo las cosas cada día mejor. Pero lo que me gusta es enseñar. Me gusta la enseñanza. Me gusta aprender. Todos los días aprendemos algo nuevo. Me gusta crear hábitos en mi vida de la lectura de la Palabra de Dios. Y lo quise plasmar así. Me puedes seguir en esta plataforma. Dale like, dale corazoncito. Recuerda que Jesús te ama, que lo mejor está por venir. Y sabe, lo que es imposible para el hombre, para Dios, es posible. Qué bendición saber que Dios hace las cosas posibles. Y saber que Dios está para cada uno de nosotros también es una gran bendición. Leemos el libro de Job 8. Estamos leyendo la historia de Job. En la historia de Job nos vamos a dar cuenta de muchas cosas que le pasaron a este hombre de Dios. Que no todo el mundo pasa por esta circunstancia. Pero él nos está enseñando un aprendizaje significativo, no está dejando. Entonces, respondió Vidal, suita, y dijo con una pregunta. ¿Hasta cuándo hablarás tales cosas? Y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso. ¿Acaso torcerá Dios el derecho? ¿O pervertirá el Todopoderoso la justicia? O sea que, él está pidiendo a Dios que en realidad seamos justos, que Dios sea justo con el caso de Job. Si él no hizo nada, suita no entiende por qué el castigo. O por qué la prueba. O por qué la dificultad. Y es que algunas veces nosotros nos hacemos una pregunta también. Señor, ¿por qué yo estoy viviendo esta situación? ¿Por qué yo estoy viviendo esta prueba? ¿Por qué yo estoy viviendo esta dificultad que se hace cada día más operante en mi vida? Es fuerte, ¿verdad? Que no haya respuesta a la prueba. O que no haya respuesta a la situación. Como, por ejemplo, el caso de Hermelinda. Hermelinda, un momento dado, una profesora que me dio clase a mí, ella tenía un comportamiento muy bonito con los estudiantes. Y hubo un estudiante que se puso bravo con ella y bravo, bravo de verdad, no fue de mentira. Y ese estudiante intentó hacerle la vida imposible a esa profesora. Es más, tanto así, tanto así, que la esperó afuera. La esperó afuera para formarle el lío, pero un lío fuerte. ¿Qué le hizo la profesora? No le cayó mal. Sencillamente le cayó mal. Y la profesora se, me hacía a mí la pregunta, ¿qué le hizo yo a ese muchacho? No sé, porque de verdad que yo veo que este no le hizo nada. Así. Yo veo que este no le hizo nada. Y te estoy hablando del caso mío cuando yo era estudiante. Que ese muchacho estudió conmigo. Y Hermelinda llegó. Y hizo un comentario y el muchacho se tomó en su apecho. Que le agarró tanto odio a la profesora. Y algunas veces pasamos por vicisitudes, pruebas, dificultades. Y no entendemos por qué suceden esas cosas. Y por qué está siendo probado Job. Porque él no entiende por qué es la prueba. Y su vista le está diciendo, ¿acaso Dios es injusto que una persona con esas actitudes que tú tienes, con esas actitudes tan bonitas y tan francas en tu vida, tú sufras esto? No es necesario. No es necesario. Dios no es injusto. Dios es un Dios justo, dice su vista. Si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. Nos recordamos que en contextos anteriores, los hijos de Job vivieron la experiencia de irse de este planeta sin ninguna explicación alguna. Solamente el diablo pidió la cabeza de Job y lo primero que cayeron fueron sus hijos. Claro, le dio por los sentimientos. Cuando uno le da por los sentimientos, uno lo hiere más fuerte, más fácil. Pues, este Job vivió su experiencia tan desagradable. Y su vista le está haciendo la pregunta, ¿por qué acaso tus hijos fallaron? Si no, si el caso fuera con tus hijos, contigo. Y es verdad. Pero bueno, ¿quién cuestiona a Dios? ¿Quién cuestiona a los seres espirituales? Nadie. Porque como uno no lo ve, no lo puede cuestionar. Ni hacer preguntas tampoco. Porque si uno no le hace preguntas, ¿qué le va a responder? Así de sencillo. Entonces, allí, allí su vista tiene toda la razón. Yo le encuentro toda la razón. ¿Por qué? ¿Cómo va a ser tan posible, tan fuerte, que este joven, este hombre de Dios, Job, vivió esa experiencia y no tenía explicaciones por qué la vivió? Aunque tú y yo sabemos de por qué lo vivió, ahora en la actualidad. Ahora en la actualidad nos damos cuenta que la vivió para grandeza. Pero igualito creo que no le voy a decir a Dios que él es injusto. No, Dios no es injusto. Dios no dio gusto. Él sabe a quién darle la prueba. Él sabe quién recibe esa dificultad, esa vicisitud. Él tiene la última palabra hacia el conflicto que le esté sucediendo a uno en un momento en todas nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. ¿Quién cuestiona a Dios? Nadie. Absolutamente nadie. Por más que tú le preguntes a Dios por qué hace esto, por qué hace aquello, por qué hace lo otro. Es más, hay momentos en que vivimos pruebas y dificultades y no lo logramos entender. Pero, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, o sea, está mandando así como suita hacer una oración. O sea, que tú necesitas orar a Dios y yo necesito entablar esa comunicación con Dios. Porque no lo hacemos, vamos a hacerlo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo, dándose nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas así como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos deben caer en tentación, Señor. Señor, líbranos de todo mal. Señor, en estos momentos te coloco en tus manos este día, Señor. Señor, bendice, Señor, a aquellas personas que están por ver este video. Señor, guárdalos. Señor, cuídalos. Protégelos en el nombre de Jesús de Nazaret. Muevete en cada uno de nosotros, Señor. Y que tu amor y tu verdad, Señor, se manifiesten en nuestras vidas de una forma sobrenatural, Señor. Gracias, Señor, porque estás allí presente en nuestras vidas. Gracias porque eres grande, porque eres glorioso, majestuoso, misericordioso, Señor. Señor, digno de ser alabado, Señor. Por eso hoy te alabamos, Señor. Por eso hoy te bendecimos. Por eso, Señor, te glorificamos y te exaltamos, mi Rey. Bendito y alabado es tu nombre, Señor. Tu misericordia es para siempre, Señor. Eres el eterno Dios, el excelso Dios, Señor, el que vive y permanece por los siglos de los siglos. Mi Señor, mi amado, mi Jesús. Bendito eres, Señor. Gloria a Dios. Así lo dice, que oremos. Dios, fíjense que dice que si tú de mañana buscares a Dios, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Amén. Gloria a Dios. Qué buena palabra de Dios para nuestras vidas. Hoy nos encontramos acá. Mañana no sabemos. Hoy estamos acá dándole gracias a Dios. Mañana estamos, nosotros estamos prestados. Yo digo que nosotros como los seres humanos somos como esos muñequitos de cuerda. Que cuando se nos da la cuerda, hasta allí, hasta allí se acabó la cosa. Ajá. Así somos. Pero cuando, cuando Dios no da la cuerda, sí, porque no dio la cuerda. Él le da vuelta la cuerda y el muñequito sigue atrás. Somos nosotros. Hasta que llegó la misericordia, porque la cuerda es la misericordia, hasta allí se le acaba uno el día, se le acaba uno el momento. Entonces, como decía al principio, al principio decía que, que para el hombre hay cosas imposibles, pero para Dios no. Para Dios, las cosas, todas las cosas son posibles. Sígueme en esta plataforma. Dios te bendiga en este cuarto.